No, no eran malos Pero nosotros somos mentores, bro Estaba con un de ahí, espere Ah, no, ma Uy, los matamos Sí, cálleles, 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 cálleles Al que está solo, al que está solo, al que está solo Uy, me dieron No, Iván, están rotísimos, están loquísimos estos tipos, eh La Great está loquísima, Iván La Great está loquísima Iván, la Great está loquísima Sí, sí, la vi Pero fue una mala idea ir por ellos, ¿no? Aquí hay un enemigo La Great está loquísima, Iván Sí, de hecho, sí Se movía bien rico Sí, sí, sí Aquí hay un cargador Nivel 3 Yo ni pude pelear Yo ni pude pelear No, no, no No, no, no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!